¡Sólo un último detalle! ¡Súper escudo, Gecko! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Y ahora, para la mejor parte! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¿Algo no está bien? ¡Súper ojos de búho! ¡Las luces se están apagando por todas partes! ¡Es Romeo! ¡Las está robando! ¡Vamos, PJ Masks! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Romeo ha robado todas las luces de Navidad! ¡Romeo nunca nos verá venir! ¡Buen intento, cerebro de pájaro! ¡Estoy bien! ¡Súper agarre, lagartija! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué cosa de antes! ¡Muajaja! ¡Ustedes, los buenitos PJ Masks! ¡Nunca me detendrán! ¡Súper salto, Gatuno! ¡Esperaría si fuera tú, Catboy! ¡Te espera un viaje salvaje! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Ustedes, las pesas en pijamas, arruinan todo! ¡Continúa, Romeo! ¡Ah! ¡Tengo qué! ¡Feliz Navidad, Romeo! ¡Bah! ¡Palabrerías! ¡Pijay Masks! ¡Todos salten de alegría! ¡Por qué no! ¡Suscríbete!